El toque para Beizaga, se adelanta Beizaga, existe el equipo de Caraviotto, aquí la tiene Castro, se muestra Pablo Escobar, juega bárbaro Pablo Escobar, por afuera Jair Torrico, para adentro Ramallo, este Jair Torrico, el centro para Ramallo, viene por bajo, va para Cristaldo, ¡Escobar gol! ¡Gol! ¡Chumacero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Diestrongues! Llegó para definir Chumacero, pero fue una jugada bárbara de todo, el equipo de Oscar Caraviotto, arriba Diestrongues, uno, Internacional, cero. Pero, cuando veamos la reiteración, síganlo a Chumacero, libre, ¿sí? Fundamental la posición que le dio Caraviotto, lo soltó del tándem de contención, por eso puede llegar al área para capturar la segunda jugada. Un gran pase filtrado, es maravilloso el juego de espaldas al arco de Ramallo, como lo asiste a Cristaldo, que genera en su remate, esto es lo genial de Ramallo, buenísimo lo de Ramallo. El remate de Cristaldo, el rebote largo que da Alisson, y se aprovecha bien Chumacero para darle de primera, de zurda, poner el 1 a 0. Perfectamente habilitado el mediocampista de Diestrongues, que parece estar dispuesto a complicar a los equipos de Brasil. El toque de Castro, atención que va para Pablo Escobar, que bien la hicieron, Pablo Escobar llega a Cristaldo del otro lado, lo tenés Pablo, Escobar, el remate viene, ¡gol! 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 ¡De Diestrongues! Magnífica definición de Rodrigo Ramallo, una jugada excelente en el ataque del equipo de Caraviotto. Tiene variante Diestrongues, definió, magnífico Ramallo, Diestrongues 2, Internacional de Brasil 0. Pero está dormido Inter, despierten al campeón, al que alguna vez fuera campeón de la Copa, porque está en otra cosa. No hay contención, la defensa muy metida sobre el área chica, de ninguna manera yopside Ramallo, habilitado por Alan Costa, precisamente el que más protesta. Un gran movimiento de lectura de Ramallo para aprovecharse de un remate fallido de Escobar, las libertades con las que llega Diestrong. Atención, cuando la peina Nilton. Es un movimiento como para abrir su brazo derecho por instinto. ¡Ay, ay, ay! Es una jugada recontrafina, Fede. Recontrafina. Creo que ese movimiento de inercia, de abrir su brazo derecho, es el que lo lleva a Vélez a pitar, por eso tampoco Cristaldo protesta. Bueno, pedíamos segundo tiempo con más actitud de Inter, tiene la gran chance. ¿Cómo la viste, José? La mano fue bastante clara, evidentemente no tenía mucho margen para maniobrar de otra manera Cristaldo, dada la distancia del remate. ¿Sabés que pienso igual? A mí me deja muchas dudas la jugada. Yo pienso igual que José. Señores, D'Alessandro para el descuento. Aquí va el cabezón de D'Alessandro. Llegando Andrés. D'Alessandro. ¡Gol! 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 ¡De Inter! Descontó D'Alessandro. Tiro penal de Zurda. Andrés, ahora Diestrong es dos. Inter de Puerto Alegre, uno. Bueno, y por la vía de la pelota quieta, Inter se puso en partido. Con un tiro de esquina que genera el penal, con una gran definición. En el zurdazo de D'Alessandro, que bien eleva el balón. Se le puede pegar bien a la pelota en un penal, y aquí lo demuestra Andrés D'Alessandro, que supera por esa manera de rematar la estirada de Vaca, que además se adelantaba, como sucede con casi todos los arqueros. Empieza, ahora sí, un partido distinto dentro de estos 90 minutos. Aquí se viene Melvin Solís. Escobar para Chubacero. Veo, 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 veo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diestrongues! Golazo de Chubacero. Diestrongues tres, Inter uno. Lo gritan en el Hernando Sigles de La Paz. Triunfo sellado de Diestrongues. Acá tenemos, no, la figura del partido, una de las figuras de la Copa. Solís, un gran control, el pase maravilloso, el pase entre líneas de Escobar, cómo se filtra a espaldas de los centrales. Chubacero, maravilloso, genial. Control con el pie izquierdo para superar la gambeta corta a Alisson y definición de derecha. Solís, gran pase de Escobar, leyendo cómo propone la espalda del central, cómo gana la espalda del central, Chubacero. Control de izquierda, definición de derecha, un gol sensacional para que Diestrongues liquide el partido. Yo sé que hay que consultarlo, que hay que preguntarlo, pero no hay ninguna duda. La figura de la noche es este hombre, Chubacero.